Este jueves 8 de octubre, desde las 2 y 30 de la tarde, arranca la previa de la primera fecha de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. A las 3 y 30, Colombia-Perú. Y a continuación, desde Buenos Aires, el debut de nuestra tricolor, Argentina-Ecuador. Y al término del partido, un resumen completo de toda la jornada en Los Protagonistas. ¡Bienvenidos a las eliminatorias! ¡Bienvenidos todos a Gama TV!